Muchas gracias Javi por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. Yo nada, voy a hacer, al disponer de poco tiempo y que luego podemos comentar durante la siguiente hora y media que tenemos, pues muchas más cosas. Simplemente quiero hacer una pequeña presentación un poco de cómo fue mi, cómo ha sido mi vida desde que tengo discapacidad, con una serie de, bueno, a través de ocho diapositivas, pues un poco presentar cómo fue mi paso por el INEF y a nivel profesional de manera muy superficial para luego ya en función de las inquietudes que tengamos y que hablemos aquí, pues profundizar más en cada uno de los temas, porque si no, si entramos en profundidad en cada uno de los temas nos llevaría a cada uno o yo por lo menos tendría anécdota para contar durante la hora y media, ¿no? Entonces, bueno, simplemente mi vida como persona con discapacidad, pues inició un 11 de septiembre de 1999, en mi caso por un accidente de tráfico, y bueno, pues a partir de ese momento, bueno, pues empieza una nueva etapa en mi vida, ¿no? Es un punto y aparte, que es una nueva vida, ¿no? Simplemente fue una circunstancia más y que, bueno, que había que vivir con ella. En ese momento yo acababa de, fue en septiembre, acababa de terminar tercero y empezaba y estaba a punto de empezar cuarto. A los pocos días empezábamos el cuarto curso, en mi caso soy ya más viejuno y estudié en licenciatura cuando era de cinco años. Y bueno, pues fue una circunstancia especial, ¿no? Como decía antes Javi, en aquel momento, pues en el INEF, las únicas personas con discapacidad, en el INEF de Madrid, las únicas personas con discapacidad que hacían la licenciatura, eran compañeros que además eran del mismo año que yo, gente con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, ¿no? En mi caso yo coincidí con César Carlavía, que son de la misma promoción, o de Rosalía Lázaro, y coincidí también con Javi Soto. O sea, casualmente, pues yo les conocí sin discapacidad, ¿no? Tenía como compañeros de clase. Y es verdad que fue una circunstancia muy especial para todos, yo en ningún momento, porque además hay una cosa que siempre me acuerdo, y es, bueno, mi accidente fue en la Sierra de Madrid, por no llevar el cinturón de seguridad, salí, volcamos el coche por un accidente y salí despedido, y eso me produjo un golpe en la espalda fuerte que me produjo una lesión medular. O sea, hacía cuatro meses antes que el profe Mingo, en su asignatura, pues nos había enseñado lo que era la paraplegia, lo que era el deporte adaptado y tal. Y es que me acuerdo de encontrarme en el suelo, por así decirlo, sin poder moverme, y decir, pues yo creo que esto va a ser una paraplegia, ¿sabes? O sea, ya allí dando vueltas dentro de tal, porque es muy raro esas circunstancias, ¿no? Cómo te pasa todo y tal, y yo dije, además lo tenía clarísimo, ya cuando iba con otras cuatro personas, habíamos ido con mi pareja y con otra pareja, pues a cenar, a dar una vuelta por allí, y es verdad que me acuerdo, y me acuerdo siempre, Domingo, siempre lo digo, más que nada porque, bueno, era el profesor de la asignatura y dije esto, y entonces quizás esa claridad desde el minuto cero casi, creo que me ayudó muchísimo. El asumir la discapacidad desde el principio. A mí me contaban, no, vas a ir al hospital de paraplegio, no, va no sé qué, no, que hay mucha gente que sale andando. Bueno, yo del principio dije, aquí no voy a seguir andando seguro, nada de sensibilidad, nada de movilidad, tal, y yo dije, bueno, ya veremos, porque las circunstancias son muy diferentes en cada uno, pero es verdad que yo en la cabeza, en el fondo siempre lo tenía, oye, pues ya está, una circunstancia más, te ha pasado esto y hay que tirar para adelante, ¿no? Y entonces, una vez que ya salí del hospital y que empecé, pues ya mi vida diaria, ¿no?, fuera de ese entorno, en ningún momento me planteé dejar el INEF. Es decir, tampoco nadie me dijo, oye, que es que en silla de ruedas no vas a poder terminar la licenciatura. Pero tampoco me dijo nadie que sí, porque yo conocí al INEF, estamos hablando del 99. Los que conocéis al INEF del 99, pues sabéis dónde estaba la biblioteca, antiguamente, dónde se hacía sistemática, dónde se hacía tal, y yo decía, bueno, pues habrá que, es verdad que tenía muy buena relación con todo el profesorado, y es verdad que me apoyaron mucho, porque tuve la suerte, los años anteriores, hacer la objeción de conciencia, también os sonará a chilo la objeción de conciencia, hice la objeción de conciencia, la hice en el propio INEF, ¿no?, cuando me llamaron para mí y en vez de pedir, ¿cómo se llamaba?, Projo Casita por Estudio, yo dije, nada, yo me la quito ya, yo quiero servir a mi país. Y entonces dije, ¿cómo puedo hacer la objeción de conciencia? No, pues mira, en tu centro, tal, y entonces en aquel tiempo creo que el responsable era Manolo, Manolo Hernández, y dije, ¿dónde quieres? Dije, pues, la verdad es que luego dije también, dije, ah, departamento de fisiología, que me gusta mucho. Con Agustín, con Javier, con Lupe, con toda la gente que había en aquel departamento en aquel tiempo, ¿no? Y entonces es verdad que eso, gracias a esa objeción de conciencia de un año, conocí a un montón de profesores, ¿no? Entonces, no solamente como alumno, sino, bueno, pues estaba un poco metido en su dinámica, y es verdad que desde el principio me apoyaron, pero una cosa es el apoyo y otra cosa es que puedas realizarlo, ¿no? Es verdad que tuvimos la suerte de que en esa época se hicieron unas obras importantes en el INEF, que yo creo que nada tenían que ver con, en este caso, con mi discapacidad. Yo creo que ya estaban programadas, se cambió la biblioteca de sitios, bueno, se hicieron una serie de obras, la entrada es a cubierta, se hizo, bueno, una serie de obras más o menos importantes, y gracias a eso, bueno, pues se hicieron accesibles muchos más, muchas más aulas o espacios en los que podía desarrollar las asignaturas, ¿no? Y, bueno, pues continué con el, continué con Haciendo INEF, que había sido siempre, porque además yo lo tenía muy claro, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, y yo desde que, ya desde el colegio, incluso antes del instituto, sabía lo que quería hacer y a qué me quería dedicar. Entonces, es verdad que siempre he luchado por ello. Bueno, no he sido un estudiante excelso, es decir, yo pues tuve que repetir COU, porque hubo asignaturas que me quedaron, no hice muy bien la selectividad, tuve que estudiar durante un año para subir la nota, justo cuando es la nota más baja del INEF de toda la historia, el año que tal. Bueno, que es verdad que lo tenía tan claro que, no, venga, pues entro en otra, no sé, a lo mejor en magisterio o alguna otra. No, no, lo tenía tan claro que quería luchar por ello, ¿no? Y entonces, lo, lo, bueno, pues intenté lucharlo y en ningún momento me planteé, oye, pues ahora en silla de ruedas, siendo una persona con discapacidad, lo tengo que dejar y no me puedo plantear terminar esto. Y, bueno, ahí se plantearon muchos retos, muchísimos, porque en tercero, por distintas circunstancias, pues no pude hacer el examen práctico de gimnasia artística masculina, que teníamos, la verdad que ahora con el grado estoy muy perdido, no sé las asignaturas que hay. Sistemática del ejercicio también me había quedado y empezaba a hacer la maestría de baloncesto porque era el deporte que más me gustaba, ¿no? Y entonces se me plantearon unos retos, no solamente a mí, sino también a mis compañeros y a mis profesores, ¿no? De decir, ¿qué hacemos con este alumno que me viene en silla de ruedas y en mi asignatura gimnasia artística? O es sistemática que se hacía en un aula debajo del pabellón de parqués, inaccesible completamente, y en el que todo lo que se hacía allí, el 80% no se puede hacer de una silla de ruedas, ¿no? Entonces, es verdad que se plantearon retos importantes, no solamente a mí, sino también a profesorado. Yo creo que alguno tuvo que tener pesadillas alguna noche diciendo, a ver cómo planteo esto con este alumno, ¿no? Que luego podemos comentar más en profundidad. Pero también el hecho de que tuve una discapacidad, es verdad que yo siempre me ha gustado mucho el deporte y jamás me planteé dejar ni la actividad física ni el deporte, más competitivo o menos, nunca lo dejé. Y lo primero que hice cuando salí del hospital es, igual que en el hospital hice un montón de actividad, todo el tiempo que podía, que si tienes de mesa, que si vas, que si vas, todo lo que podía, todas las horas que podía echar, las dedicaba, ¿no? Porque realmente me gustaba, aparte de que me ayudase a la rehabilitación. Y cuando salí, pues busqué escuelas para seguir haciendo deporte, en este caso, bueno, pues adaptado, como puede ser el baloncesto en silla de ruedas, que lo descubrí gracias a Javi en aquel momento, ¿no? Que coincidí con él en la facultad y me dijo, oye, pues hay estos equipos, tal, 20, probé, me gustó, pero también me apetecía probar otros deportes diferentes, probé el ten silla de ruedas, probé el badminton y bueno, pues me llenaron, es decir, me gustó mucho descubrirlos estos nuevos deportes y es verdad que me permitieron, pues desarrollar esa parte competitiva que siempre he tenido, ¿no? Que seguramente nunca hubiese alcanzado si no hubiese tenido una discapacidad. Y es así, porque al final no es lo mismo jugar una liga nocturna con tus amigos de baloncesto en el barrio de Moratalaz que poder jugar contra campeones como Kiko Tur, Paralímpico en varias ocasiones, campeón de España un montón, poder enfrentarte a esa gente, ¿no? Pues es un privilegio para mí. Yo no he sido un deportista de buen nivel, simplemente, pues alguien que ha intentado llegar a lo máximo pero dentro de sus limitaciones, digo limitaciones no por la discapacidad, sino limitaciones a nivel técnico, no todos podemos ser campeones de España, ni campeones del mundo, ni los mejores, ¿no? Pero es verdad que me ha dado muchísimas satisfacciones, muchísimas. Y luego, el mundo de la discapacidad también me ha abierto un mundo que me ha ofrecido muchísimas oportunidades a nivel profesional, bueno, y que me está ofreciendo, ¿no? Gracias a tener una discapacidad, pues el Comité Paralímpico Español, en uno de mis primeros trabajos como becario, ¿no? Cuando estaba todavía terminando la licenciatura, pues me pidieron la colaboración de varios de nosotros que estábamos relacionados con el deporte y, bueno, pues gracias a esa experiencia me pude meter en un mundo, pues muy bonito, que es el del alto rendimiento, pero también desde la vista de la gestión, ¿no? De poder gestionar un equipo que va a unos juegos, conocerlo por dentro y asistir, ¿no? Estar durante 21 días en unos juegos y disfrutar quizás del momento yo creo que más espectacular, ¿no? Y aquí me lo pueden decir personas que han estado también en Juegos Paralímpicos, en muchos, que yo creo que es la ceremonia de inauguración, ¿no? Cuando vas por el túnel del estadio y de repente sales y ves a 80.000 personas aplaudiendo, gritando, ¿no? Quizás es el momento más emotivo que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y, bueno, pues lo pude disfrutar en tres ocasiones, ¿no? Gracias a distintas etapas de colaboración, becario, trabajo con el Comité Paralímpico. También me permitió, también me permitió, que se me ha quedado aquí la pose un poco, voy a darle para... También me permitió, por desgracia, por una baja de nuestro compañero Mingo, que en aquel momento, bueno, pues estaba pasando una mala etapa, una mala situación y, bueno, no pudo, creo que fue un cuatrimestre, no me quiero equivocar, que no pudo dar la asignatura y entonces dos compañeros del INEF nos encargamos de suplirle, nos pidieron ayuda desde el INEF y fue una experiencia preciosa, es decir, fue una oportunidad increíble porque no hacía, no sé en qué año fue, Mingo, la verdad es que no lo he buscado, pero bueno, a lo mejor fue, ¿qué? ¿2005, 2006 o por ahí? De dos años. Más o menos, ¿no? Y es verdad que fue una experiencia muy bonita porque fue de pasar, de ser licenciado, o sea, de estar, perdona, como alumno, de ser alumno del INEF, a de repente, está grabado por unos alumnos, por eso se mueve tanto, simplemente, bueno, porque veáis un poco cómo desarrollamos, en este caso estábamos haciendo algunas actividades con distintos objetivos con los alumnos y fue bonito el pasar de alumno a profesor porque tú siempre, cuando estás como alumno, siempre dices, joder, este profesor, es que no hace más que no sé qué, es que los exámenes lo hace para pillar, es que no sé cuánto, ¿no? Y luego, cuando te pones en el otro lado, dices, bueno, a lo mejor es verdad que hay cosas que no son tan fáciles de hacer cuando te pones, ¿no? Pero bueno, intenté, dentro de mi poca experiencia formativa en aquel momento, intenté, bueno, pues transmitir a los alumnos porque en aquel momento no había alumnos con discapacidad, no tenía, no tuve ningún alumno con discapacidad en aquel momento, que fue más tardío, cuando ya a través de la creación del CEDI, yo creo, y bueno, pues ahí Javi Pérez, obviamente, entiendo que con más personas, pero incidieron mucho en hacer pruebas adaptadas, en que entrasen personas con discapacidad, porque durante unos cuantos años prácticamente fui la única persona con discapacidad física que estuvo en el INEF, porque realmente no había pruebas adaptadas, entonces la gente no podía entrar, no era por otra cosa. Y fue muy enriquecedor, mucho. También colaboración con la Federación Madrileña de Montañismo, ser profesor asociado con la Universidad de Camilo José Cela, más, bueno, en otras asignaturas con el INEF de Madrid, pues ha sido muy bonito y me ha ayudado mucho. Todavía, ojalá, todavía se pueda perdurar y ojalá Javi me siga llamando todavía para algunas clases, pero es verdad, son circunstancias que si no hubiese sido, en mi caso, porque una discapacidad, estoy seguro que no hubiese logrado, porque al final el rumbo que toma tu vida es diferente, ni mejor ni peor, diferente. Y hay cosas que he vivido que no viviría de otra manera. Y luego, pues ha sido la… gracias a tener una discapacidad, pues me ha permitido desarrollarme profesionalmente, en este caso en la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, y hacer lo que me gusta, ¿no?, gestionar el deporte adaptado, colaborar con un montón de personas con y sin discapacidad que hay en este mundo maravilloso de encontrar, o sea, de… sí, de encontrarte con un montón de historias de los deportistas, de logros, de excelencia de muchos de ellos y disfrutarlo, ¿no?, junto a ello y ayudarle en todo lo posible para que sus preparaciones y las competiciones sean lo mejor posible, ¿no? Y aquí siempre me gusta destacar a los deportistas, pero también me gusta destacar a todas aquellas personas que sin discapacidad están metidos en este mundo, porque para mí, y situándome, cuando me pasó el accidente con 22 años, me parece 23, yo, y lo digo directamente, es decir, yo nunca hubiese colaborado con personas con discapacidad, no porque no me gustase o me diese miedo a acercarme, simplemente porque mi vida iba por otros cauces, y gracias a conocer este mundo, pues conocí un montón de personas maravillosas que dedicaban su tiempo a las personas con discapacidad, a ayudarlas a que hiciesen actividad física, que hiciesen deporte, y me parece que eso tiene mucho logro, porque yo al final no elegí tener discapacidad, pero esas personas que colaboran día a día, sacrificando su tiempo, sí que lo eligen, y pueden dedicarse a estar en la tumora tomando el sol, por ejemplo, o a dedicar a una persona con parálisis cerebral a que entre en el lanzamiento, por ejemplo, ¿no?, ayudándole, entonces creo que tiene mucho mérito. Y luego ya para concluir, simplemente, bueno, en mi caso, y esto sí que lo tenemos que poner muy individualizado, y hablo por mí, porque cómo llega cada persona a tener discapacidad es muy diferente, y las circunstancias son, bueno, pues completamente dispares, en mi caso, y alguna vez lo he pensado para mí mismo, pero también me lo ha preguntado, si alguna vez me dicen, oye, ¿tú cambiarías todo lo que has hecho desde que tienes discapacidad por volver a andar? Lo tengo clarísimo, diría, nunca, jamás, o sea, lo que he podido disfrutar y vivir por entrar a este mundo por unas circunstancias concretas, no lo cambiaría nunca, ni por andar, ni por saltar, ni por subirme de nuevo a un árbol, ¿no?, que me encantaba. Entonces, bueno, eso dice mucho de lo que significa para mí el mundo de la discapacidad, en este caso relacionado con la actividad física y el deporte, y nada, y ahí estoy, disfrutando como pongo ahí cada segundo, porque esto es verdad que hay tantas circunstancias en esta vida que nunca sabes cuándo te puede pasar alguna que te hace perder todo lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, disfrutando todo lo que, disfrutando ahora de la familia, de un hijo que he tenido, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El aprender, a mí, por ejemplo, me ayudó, sobre todo cuando vienes de una época de adolescencia, cuando te pasa con 22 años, de disfrutar, o sea, o a relativizar aquellas cosas que de verdad tienen importancia y cuáles no. Cuando tienes 22 años lo más importante es tener tu moto, tu dinero para tomarte un cubata y no sé cuántos, ¿no? Y luego te das cuenta de cuáles son las cosas importantes de la vida, ¿no? Y yo creo que eso me lo ha dado el hecho de tener una discapacidad y no lo cambiaría por nada, porque gracias a eso soy lo que soy ahora y no lo cambiaría nunca. Pues nada, gracias. Gracias. Bueno, yo por un lado me presento, soy Víctor del Burgo, soy licenciado, bueno, licenciado no, perdona, soy graduado, he egresado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, estuve aquí, como ha dicho Javi, también haciendo el máster de profesorado. Y bueno, pues escuchando la historia de Rubén se me ha venido a la cabeza también la etapa un poco que yo no llevo tanto tiempo sin experimentarla, de cuando he estado como alumno del INEF y he pensado prácticamente lo mismo, que es algo que repetiría una de mil veces. El grado en INEF lo haría una de mil veces. En este sentido yo tenía puesto ciertos apuntes que, bueno, que me gustaría puntualizar también unas pocas anécdotas. Bueno, yo entré al INEF ya con el accidente, a mí no fue como Rubén, yo sufrí un disparo en la cabeza. Sé que puede parecer un corte de pelo original, sé que me queda bien, también me lo ha dicho mucha gente. Pero no, en este caso no es un corte de pelo original, es que es un disparo en la cabeza. La bala me atravesó parte del cráneo y, bueno, pues hice bachillerato, hice selectividad y luego después me metí a INEF. Yo tenía también muy claro, desde que era pequeño, de que el INEF, a pesar de que era un estudiante pésimo, de que el INEF era el objetivo. Lo que pasa es que hasta que los cirujanos no me estuvieron uniendo cables y demás, pues parece ser que no lo vi claro. Luego, aparte, es cierto que en el bachillerato ya empecé a conocer a Javi Pérez, que fue también otro de los que me la lió parda, y con los que estuve ya experimentando actividades y, digamos, un poquito de toma de contacto con lo que era el INEF y con lo que era en sí la realidad, y eso hizo todavía incluso que me gustase más lo que estaba viendo. Por un lado, decir que, bueno, yo en este caso no voy a resaltar nada de mi carrera deportiva, porque creo que tampoco viene al cuento. Creo que, bueno, simplemente he sido unas cuantas veces campeón de España en lanzamientos y demás, y a lo que yo creo que nos deberíamos de centrar aquí es un poquito más en lo que es el hecho de cómo ha sido nuestra experiencia y demás y también un poco las consideraciones que yo creo oportunas para los profesores de Educación Física que me parece a mí que se deben de tener en cuenta. Por un lado, tenía que apuntar en negrita el que no tienen sentido las pruebas de INEF y para personas con discapacidad. Sin embargo, estoy siempre pensando que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. O sea, no os puedo decir que no tengan sentido. Claro, estoy deshojando la magadita siempre, porque yo me quedo pensando y digo, es que, por ejemplo, Messi no se la juega en la final de la Champions y le dan el Balón de Oro o no en base a cómo haga esa final de la Champions. No, no lo hacen así. O sea, entonces, él tiene una temporada o un tiempo en el que evalúan cómo funciona y demás y en base a eso le dan el Balón de Oro o no le dan el Balón de Oro. Entonces, creo que el hacer las pruebas físicas en un momento determinado, en una situación concreta, con factores externos, con factores internos y demás, puede ser bueno, puede ser malo, no tengo ni idea, eso ya lo hablaré vosotros. Tengo ahí yo mi lucha interna. Entonces, a mí me gustaría, por un lado, resaltar unas pocas anécdotas que creo que son bastante clarificadoras de lo que es el INEF y también de mi experiencia y de, digamos, las competencias que se adquieren durante el grado. Bueno, yo siempre he sido un tío muy listo, no inteligente, cuidado. He sido un tío muy listo y cuando yo llegué al INEF en segundo de carrera, no, primero, perdón, en primero de carrera dije, bueno, pues, yo tengo una biparesia, yo este brazo no lo puedo mover bien, la mano tampoco la puedo mover bien, toda la parte izquierda la tengo afectada después del accidente. Y me encontré con un profesor de natación, Antonio Barbero, porque le tengo un cariño que no le puedo ver, vamos, me encuentro con el profesor de natación que me dice que tengo que nadar mil metros. Y le dije, pero tú me has visto, estoy pa' chope. Claro, ¿cuál fue mi idea? Dije, a ver, tengo medio cuerpo que no va, pues la prueba la partimos a la mitad. Yo nado 500 metros y Santa Paz, y me dijo Antonio, sí, lo llevas claro, macho. Entonces, me tocó nadar esos mil metros. En ese momento me cabreí un montón, porque yo, el tema de la natación, yo siempre he sido atleta, siempre, toda mi vida, siempre he sido lanzador de jabalina y tengo una complexión que para el tema de la natación es horrorosa, o sea, soy un pez de plomo. Y lo que me tocó hacer fue apuntarme a un club de natación, estar durante todo el cuatrimestre nadando como un pez de plomo, que tragaba más agua que toda la depuradora de la piscina, y, oye, al final terminé nadándolo a mil metros. Eso al final, en el principio, lo ves como lo que ha dicho antes Rubén, como, joder, este profesor me quiere andar ahí pinchando y tal. Y, no, sin embargo, luego después te das cuenta de que es una competencia que adquieres, que es un nivel de exigencia que luego después va a ser extrapolable hacia tu vida y hacia la vida de más gente con la que tú trates. He de decir que también me suspendió la patada de braza, me tocó ir a recuperar la patada de braza porque no habrá feado bien. Y, bueno, pues, oye, también me tocó hacerlo, ¿qué le vamos a hacer? No, es que soy muy malo. Luego, por otro lado, tuve una experiencia muy buena con la profesora de hockey, con Maka. Maka a mí me marcó porque yo nunca había pensado en lo que me dijo ella. A mí me tocó, evidentemente, hacer todas las pruebas del INEF, todo, todos los exámenes prácticos y demás, me tocó hacerlo con un hemicuerpo solamente. El otro iba a rastro como si fuese un ancla. Entonces, claro, al hacer el estallón de hockey y demás, me tocó hacerlo todo con una mano. Y me salió como el culo. Fatal, 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 fatal. Cuando yo terminé de hacer el examen, le dije a Maka, madre mía, no lo puedo repetir, es que me ha salido fatal, es que es un horror, de verdad. Y Maka me dijo, es que a mí no me interesa el que tú sepas hacerlo, no me interesa tu destreza. A mí me interesa que tú sepas transmitirlo, que tú sepas enseñarlo, que tú sepas los principios. O sea, creo que en algunas ocasiones lo que estamos focalizando como profesores de Educación Física es la habilidad o la motricidad que tiene determinado alumno, determinado perfil y no las competencias que está adquiriendo, cómo se desenvuelve y demás. Creo que es un fallo y creo que es algo a tener bastante en cuenta. Por otro lado, profesor de atletismo, Manuel Sillero, no, te mira a ti por nada, no ha sido tú, no, no, Manuel Sillero. Hay mucha gente que le critica por su forma de ser, por su forma de tal, a mí es un tío que me encanta. Es que no tengo, en realidad tengo muy pocas cosas malas que decir de los profesores del INEF, la verdad, como son. Y no es porque estéis aquí algunos, eh, que cuidado que... No, porque se han jubiado mucho. Se han jubiado. No, tengo una anécdota mala que ahora iré a por ella. Esto es muy sencillo, yo por ejemplo las partes de salto de vallas y demás no las podía hacer. Salto de vallas no las podía hacer. ¿Qué se le ocurrió a este hombre para que yo pudiera, digamos, solventar esa falta? La ocurrencia fue muy sencilla. Yo creo que a todos se nos puede ocurrir algo así, muy claro. Y es que ya que yo soy entrenador de lanzamientos, que llevo muchísima gente que desde antes de empezar la carrera ya tenía grupos de entrenamientos, de lanzamientos, da tú las clases de, como tú en este caso, da tú las clases de atletismo, de lanzamientos concretas. Y a mí me evaluó en base a eso. A mí me evaluó en base a cómo era, cómo vi las clases, cómo me preparé las clases, cómo interactué con los alumnos y cómo aprendieron ellos de las clases que yo les estuve dando. Creo que es algo muy inteligente y creo que es algo que a nosotros en concreto nos favorece bastante. La anécdota mala era, me he traído el pañuelito para que lo veáis, ¿vale? Es un pañuelo tubular, de esos típicos que se pone todo el mundo en el cuello en la montaña, ¿vale? Cuando van a hacer senderismo o alguna ruta de estas. Yo esto me lo ponía en la cabeza porque evidentemente cuando te pasa esto, ahora lo veo gracioso y digo que sí, pues que cuento mil historias. Que si estaba robando un banco y me dispararon, que si mi madre tiene una peluquería y mi padre una tienda de kebab y me equivoqué de la máquina y me corté con el pelo con la máquina de kebab. O sea, mil historias. Pero claro, evidentemente hasta que eso no lo superas, pues tienes un complejo de la leche. Y esto era mi salvación. Yo iba a clase con esto. De hecho, los profes que hay aquí ahora mismo y mucha de la gente que me conoce me ha conocido con esto. Y hasta tercero o cuarto de carrera no me lo quité. Esto era un tapa complejos. Esto era un tapa complejos, ni más ni menos. Entonces, cuando entiendo que si vosotros veis a alguien con algo de esto, lo primero que pensáis es que tiene algo en la cabeza. Una de dos. O que tiene un cáncer, está pasando por un cáncer, una leucemia o cualquier cosa de estas. Pues tuve una experiencia muy mala con un profesor en concreto que me dijo delante de toda la clase que me lo quitase. Evidentemente yo no me lo quité. Y lo que le dije, mira, si no te importa, luego después al final de todo lo hablamos. Este profesor era doctor, o sea, encima con más importancia de que sabes de qué va el tema y de que te puedes imaginar por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Entonces, creo que fue, por un lado, muy poco inteligente por su parte y por otro lado creo que no tuvo mucho miramiento a la hora de hacer eso. Luego después ya cuando me quité el pañuelo con él a solas se dio cuenta y me pidió perdón y demás. Insisto que no le guardo ningún tipo de rincón, pero fue una experiencia negativa que también me gustaría contar. Y luego, por otro lado, había hecho una pequeña lista de consideraciones que para los profesores de Educación Física creo que a lo mejor nos pueden venir bien. Bueno, por un lado, creo que es de vital importancia el hecho de buscar esos casos no normativos, por así decirlo, de personas que no son normativas, por así decirlo. Eso buscarlo dentro de todos los deportes. Pongo un ejemplo muy sencillo y demás. Fútbol. Todos, cuando hagamos alguna clase en cualquier instituto, en cualquier ente, tenemos siempre al típico Cristiano Ronaldo y demás y las típicas chicas que no interactúan. Simplemente con coger y decir, pues en una clase de todo el temario de fútbol vamos a hacerlo con parálisis cerebral y vamos a simular que tenemos una parálisis cerebral. Vamos a poner una pelota entre las piernas y vamos a jugar. Esos Cristiano Ronaldo ya no son Cristiano Ronaldo. Y esas chicas que antes estaban apartadas y estaban fuera de esa actividad ya se meten, interactúan y ya digamos que están dentro de la clase. No estamos excluyendo a nadie. Para esto hay herramientas, como por ejemplo la guía del IE, que viene todo muy bien explicado, todo muy bien ordenadito y todo que te pueden explicar perfectamente todo, igual que la cátedra de estudios sobre deporte inclusivo, que te pueden explicar cómo y de qué manera hacerlo. O sea, no es algo que sea una utopía. Por otro lado, la normalización de los alumnos con algún tipo de discapacidad dentro de las clases también me parece fundamental. El hecho de que estén de una manera aislada porque sea el problema y demás. Yo he estado en institutos dando conferencias donde eran institutos de referencia en determinar discapacidades y esas discapacidades en las clases de educación física estaban apartadas. Entonces, creo que eso es un flaco favor a la hora, no solamente de que el alumno se integre, sino que la sociedad aprenda de lo que es interactuar con una persona que tenga discapacidad. Y luego, por otro lado, también me gustaría puntualizar el tema de la compasión, la compasión con las personas que tenemos discapacidad. O sea, el pobrecito, ay, qué pena. Eso a mí, por lo menos, a mí me trae por la calle la amargura. Se me pone una mala leche encima que no puedo poner. Y en mis compañeros también. Entonces, creo que también les hacemos un flaco favor a las personas que tienen una discapacidad, si sentimos esa compasión, esa paternalidad, esa manera de tratarles de una manera, al fin y al cabo, menos que al resto. Porque cuando alguien se parte un brazo no le dices, ay, pobrecito, ay, madre mía, tú fíjate, tal. Pues es lo mismo, al fin y al cabo. Yo no tengo, por otro lado, más que decir. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Y le dejo la palabra a mi compañero David. Muy bien, pues hola a todos. Yo soy David Gómez Moreno. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al CEDI por llamarme y darme la oportunidad de venir. Yo os voy a contar un poco lo que ha sido mi vida en cuanto a tema de adaptación, en cuanto a tema de superación. Y sobre todo me voy a centrar un poco en las adaptaciones que me han hecho a lo largo de mi carrera deportiva y que me han hecho estar donde estoy ahora. Yo ahora mismo tengo 22 años, nací en Canarias y desde el primer momento el médico que tuve yo al nacer le dijo a mi madre, mira, tu hijo no va a ser capaz ni de mantenerse sentado. Así que lo mejor que podemos hacer es amputarle las piernas ahora mismo y que tire para adelante porque no las va a poder ni mover. Entonces no le van a servir para nada. Mi madre dijo que no, evidentemente. Y ahora mismo pues bueno, he hecho una cantidad de deportes que el más destacable referente a lo que me querían amputar las piernas pues es el fútbol. Entonces yo siempre he querido volver a Canarias y darle una patada al médico para que vea que moverlas sí que las podía mover un poco. Entonces me vine a Madrid con un año, con dos años más o menos y entré en un colegio que antes se llamaban de integración o algo así, a terminología he ido cambiando, ya no tengo ni idea de cómo se llaman las cosas. Pero en él había alumnos con discapacidad y alumnos sin discapacidad. Aquí me voy a centrar un poco en el tema de educación física que digamos lo especial o lo peculiar es que nosotros no íbamos a educación física con el resto de la clase. Íbamos con un fisio y gracias a ese fisio estoy como estoy ahora. Ahora me veis con muletas y tal pero yo antes iba pues con un andador luego fui digamos aumentando un poco el nivel, un andador un poco más normal, luego a muletas en vez de con un palo como veis aquí con tres y luego pasé a aprender a usar estas. Pero todo eso fue gracias y absolutamente estoy agradecido de infinito al fisio que tuve allí. Si no, me habría quedado estancado en un andador o en unas muletas de trípode que no me habrían permitido ni la mitad de la movilidad que puedo tener ahora. Después de salir de primaria me fui a uno de los gredos, estos que van de butanero. Y allí yo era el primer discapacitado que entraba al colegio. Entonces era un poco todo a la aventura, a ver qué pasaba, a ver qué podíamos encontrar. Yo siempre he intentado demostrar que todo se puede, que todo es posible y que no hay límite. El límite está donde te lo quieres poner tú. Entonces, educación física, que es el tema que nos ocupa, no tuve ningún problema, nunca. Más allá de que tuve una lesión en primero de la ESO, me rompí la rodilla. Pero no tuve ningún problema de que no me adaptase en nada. Todos siempre me dejaban un poco a lo que yo pudiera hacer. Yo creo que esa es la clave de todo. Lo que sí que recuerdo es, creo que fue el último año, no sé si fue en tercero o cuarto de la ESO, una profesora que ya me conocía, o sea, no venía de nuevo, es que me viera y que no sabía lo que podía hacer. Me dijo, David, creo que no te voy a poder adaptar la unidad de saltos porque no sé cómo te la voy a evaluar. Y dije, no te preocupes, tú déjame, tú déjame. Acabamos la unidad, yo hice todos los saltos de la manera que yo pude hacerlos y me dijo, mira, chapó, no me esperaba que fueras a hacer esto y nada más. Yo dije, bueno, yo ya sabía que lo iba a poder hacer, solo que tenías que darme el voto de confianza para que yo lo hiciera. Y yo creo que ese es un mensaje súper importante para tanto el profesorado como para entrenadores, que no coartéis el, yo creo que no puedes, cuando en realidad sí. Lo que pasa es que hay que hacer una pequeña adaptación en cuanto a la evaluación, o una pequeña adaptación en cuanto a la ejecución. Entonces, luego ya pasé a bachiller y ahí es cuando entra un poco la etapa de elegir qué hacer, qué carrera hacer, qué tal. Y yo sinceramente elegí INEF por descarte. Elegí INEF por descarte porque no sabía lo que quería hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer. Y lo que no quería era quedarme en una oficina ocho horas al día estando sentado delante de un ordenador. Por eso ya lo hago en mi tiempo libre. Aquí donde me veis yo juego mucho al ordenador y me dedico un poco a esas cosas en mi tiempo libre. Entonces no quería que también mi vida laboral fuera delante de un ordenador. Yo lo que quería era acción, quería moverme, quería estar ahí. Entonces lo único que me cuadró en esa opción era INEF. Y dije, pues nada, INEF, a muerte. Yo me... Esta es una anécdota curiosa aquí, ya que tengo un poquito de tiempo la voy a poder contar. Yo no sabía que había pruebas físicas de INEF. Sinceramente no tenía ni idea. Me enteré pues el mismo año. Y claro, yo sabedor de que había un cupo de discapacitados en la INEF, yo la selectividad sabía que con aprobarla iba a entrar. Porque ¿cuántos locos discapacitados se meten en la INEF? Un poquitos. Entonces estaba seguro de que con el aprobado iba a entrar. Entonces yo lo fui dejando, lo fui dejando, hasta que unos amigos me llaman y me dicen, David, estamos aquí que vamos a reclamar para las notas de la selectividad. Y hemos visto un cartel de pruebas físicas de acceso INEF, ¿tú sabes algo? Digo, no, ni idea. Voy a meterme, a ver. Me quedan dos días para meter toda la documentación. Reconocimiento médico para arriba, renovación de papeles para abajo, todo súper rápido para que me diera tiempo presentarlo todo. Lo presenté. Y bueno, José, me temo que te voy a contar la anécdota de la entrevista. Me veo obligado que, bueno, como ya ha contado mi compañero Víctor, nos hacen ahora, antes estaba un poco más complicado el tema de entrar, pero ahora nos hacen una entrevista para adaptar esas pruebas físicas que hay. Y me tocó entrevistador a nuestro profesor José Antonio. Y bueno, yo había ojeado un poco las pruebas por encima, pero ya os digo que ni sabía a lo que me iba a enfrentar. Y vi un poco y dije, bueno, esto lo puedo hacer, esto también, esto también. Y llegamos a la prueba de salto. Y me dice, José, ¿está? ¿No la vas a poder hacer? Que no, le tuve que saltar en el despacho para demostrarle que saltar iba a poder saltar perfectamente. Aunque esa fue una de las pruebas que al final no hice, me quitaron dos, había una tercera, no sé si estáis puestos, un circuito de valles que pasar por encima, saltar, bla, 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 esa me la querían quitar también. El circuito. El circuito. Y les dije, esta no me la quitas. Está como que me gusta, ¿no? Esta no me la quitas y efectivamente saqué un 10. Sin haberla hecho antes, en la vida. No las había practicado ninguna, ninguna. Y además llevaba dos años sin hacer deporte, porque por tema de bachiller no tenía tiempo para nada. Esto quiere decir que lo que ya he podido comprobar en una de las asignaturas es que el que hace la adaptación de las pruebas no es el que hace la entrevista. Entonces llega un informe a un agente que hace unas adaptaciones, pero como no han visto a la persona no sabe de lo que es capaz. Esa gente que me hizo las adaptaciones a mí no me vio saltar en el despacho como me vio Juan Antonio. Entonces no sabe más o menos lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces falta ahí yo creo que un poco de información, porque si en dos años sin hacer deporte yo saqué un 10 ahí y otra serie de, no voy a decir todo 10, pero no fue así. Pero muy buenas notas, dos años sin hacer nada, es que algo fallaba ahí. Que no me las adaptaron bien, porque no sé, yo lo pienso así porque era demasiada nota para lo que yo hice. Pero bueno, entré porque se me dio bien. O sea, Píctor las quiere quitar y tú endurecerlas. Sí. Yo he dicho que tengo... Bueno, depende del día, ¿no? Claro. Ayer las quería quitar de la mano. Fuera, pasivo. Fuera, pero no sigo hoy, ¿no? Me gusta muy bien. Entonces, una vez entré a INEF, pues ya la serie de asignaturas teóricas, que ahí no tuve ningún problema con ninguna, y las asignaturas prácticas que son básicamente los deportes. Entonces, ahí me he encontrado de todo. Me he encontrado absolutamente de todo. Me he encontrado profesores que me han adaptado, profesores que no me han adaptado, profesores que me han dejado mi bola, profesores que no. Entonces, como ejemplo de que me han dejado totalmente a lo que yo fuera, pues por ejemplo, fútbol, que no tuve ningún problema. Baloncesto, me tenía de traer la silla desde casa. Voleibol, más o menos lo mismo. Bueno, pues destacar deportes que no me han adaptado, que han hecho lo que han podido. Hockey, por ejemplo, porque el hockey hierba con unas llaves de ruedas era inviable y con un stick que pesaba una barbaridad no era posible. Y judo, todo lo que sea de pie, malo, porque ya casi no me puedo mantener de pie como para empezar a hacer llaves cogiendo a otra gente imposible. Entonces, me he encontrado de todo. Básicamente ese es el resumen. No puedo decir que haya sido ni lo mejor ni lo peor. Ha habido de todo. Ha habido deportes buenos, deportes malos, pero bueno, no me esperaba otra cosa. O sea, hay deportes que yo puedo hacer y que a mí tampoco se me ocurren con adaptar. Con adaptar hockey en una silla de ruedas que no puedes llevar al stick. A mí tampoco se me ocurre. Entonces, ya hay una plataforma que está desarrollando el CEDI para trabajar en eso, así que allí se seguirán subiendo cosas. Entonces, una vez he dicho todo esto, ahora estoy acabando la carrera y voy a contar un poco lo que ha sido mi vida deportiva. Lo voy a resumir en tres deportes. Yo antes, cuando me preguntaban cuál era mi deporte, lo tenía muy claro y era el fútbol. Pero ahora mismo ya no sabría decirlo. ¿Por qué? El fútbol ha sido el deporte que me encantó a mí desde siempre. ¿Por qué? Yo a un deporte le pido dos cosas. Uno, que no sea repetitivo, porque me aburro, básicamente. O sea, por ejemplo, natación, que es todo el rato, lo siento si hay algún nadador, todo el rato ir y volver y volver y volver y volver, todo el rato lo mismo. A mí me aburre un montonazo. A mí me aburre un montón. No por mí, ¿eh? No por mí. Entonces, eso por un lado. Y luego, lo que también necesito es que, ya que puedo mover las piernas, de rodilla para abajo, no. Tengo un poquito de movimiento de rodilla y de tobillo, nada. Pero ya que sí que tengo cuádrices, un poquito de soas y un poquito de esa musculatura por ahí, pues que la pueda mover también, practicando ese deporte. Entonces, todo lo que sea en silla queda descartado. Porque me pasa lo mismo. Yo entiendo que hay personas a las que la silla de ruedas le da libertad y es lo que le permite desenvolverse con el mundo. A mí una silla me limita. Entonces, por eso he intentado darle oportunidad de salvar a un cesto mil. Pero es que no puedo, es que no puedo. De verdad que es que me siento intentado hacer quiebros y roturas de cadera, como si fuera un fútbol con una silla de ruedas. O sea, era que necesito moverme y eso me siento limitado, justo. Entonces, probé el fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? Que no hay modalidad deportiva adaptada en la que yo pueda participar. Porque soy el único que juega a comuletas. Quitando los amputados, pero como no estoy amputado, tampoco me dejan. Entonces, no hay modalidad. No sé si a ti se te ocurre alguna. No, es que claro, yo estaba pensando en la federación, claro, tenemos el fútbol, pero para amputados. Ya me han dicho que no hay. Entonces... Estaba pensando, es que no es un deporte que lleve yo directamente, pero es verdad que yo a mi compañera, pero es verdad, claro, es que tienes que tener amputación. No te vale con tener una discapacidad solamente de las... Es un detrito. Efectivamente. Es que es injusto, pero es así. Sí, nos pasa con mucho el deporte. Siempre hay una modalidad. Por ejemplo, una persona ha amputado una pierna, como en tu caso o en tu caso, dice, ¿por qué tengo que jugar en silla al tenis? ¿Por qué no hay tenis? Ya no pertenecemos a la federación, pero cuando pertenecía, ¿por qué tengo que jugar en una silla de ruedas? Para poder hacer, para practicar el deporte. Bueno, pues al final hay unas modalidades que son las que se han desarrollado más y es verdad que dejan a mucha gente por el camino, ¿no? De manera injusta. ¿Cómo puede ser tu caso? Bien, eso es básicamente lo que ha ocurrido. He intentado remover cielo y tierra para que me dejasen jugar en algún lado. Lo máximo que he conseguido, después de llamar yo personalmente al promotor de la liga cuando era un chaval de segundo de la ESO, en Fútbol Sala, que se riera por teléfono diciendo que, ¿cómo que un chaval con muletas quiere jugar al fútbol? Esto no me lo sé, era una broma, ¿no? Conseguí que me permitieran jugar de portero sin las muletas, después de firmar una serie de papeles en los que eximía la liga de cualquier responsabilidad, si a mí me pasaba algo, un montón de cosas de ese rollo. Eso es, digamos, lo máximo que he conseguido de manera federada o de manera oficial. Luego, estos últimos tres años he estado jugando en una liga interparroquial, ahí sí que, como no era oficial, digamos, sí que me permitían jugar con las muletas y aún así había equipos que se quejaban, se quejaban, pero bueno, a mí me lo permitían, el árbitro estaba informado y no había problema ninguno, simplemente que quien se quiera quejar, que se queje, yo no tengo ningún problema. Yo creo que el derecho de practicar cualquier deporte, creo que es un derecho básico en este mundillo en el que nos estamos metiendo y una persona por tener equis discapacidad no puede excluirla de una manera tan directa como es la mía, que es directamente no puedes. No es que te podamos hacer alguna adaptación y que puedas jugar en alguna liga o en algún lado, no, no, es que directamente en ningún lado vas a jugar, básicamente. He tenido profesores de INEF que me han dicho, deja de hacer lo que estás haciendo porque no vas a encontrar nada. Y esto dicho tal cual. Entonces, yo lo que siempre he pensado cuando me han dicho eso, pues será, pues mira, otra persona más a la que callaré cuando lo consiga. Entonces, según han ido avanzando los años y me he encontrado todas las puertas cerradas, y no solo cerradas, sino que no ha habido manera de abrirlas ni a cabezazos, me encontré este año con la posibilidad de hacer gimnasia artística. Creo, si, corrígeme si me equivoco, que no hay modalidad yo tampoco, ¿verdad? Pues, confirmo entonces que voy a ser el primer discapacitado físico de la historia que compita en gimnasia artística en dos semanas. Entonces, os voy a enseñar aquí el ejercicio en exclusiva, que salió muy bien en el entrenamiento. Bueno, si quiere cargar, si no o no. Bueno, lo tengo descargado, así que no hay problema. No veo dónde está el este. Ahí no se ve, ¿no? Arriba, ¿no? Tienes ahí el corte y los tres. Sí, pero digo, pero que no se ve el click, ¿no? El mouse. Es que está aquí, lo tienes como que pasar. Es como si fuesen dos... ¿Sabes a lo que me refiero? Tienes que pasar por aquí por la derecha. Son dos batallas. Vale, ni idea de cómo. Porque ahí se ve esto, pero... Vale, y si hago así, vale, perfecto. Vamos a ver si es este o si es el otro. Es posible que sea el otro. Obviamente es el otro. Ay, Dala, este es el otro. Pero no me deja cerrarlo. ¿Sabes tú toquetearlo? Es que no se ve el mouse. Ahí, ahí estaba. Bueno, ese es el spoiler de lo siguiente. Impotro, Ángel. Mejor. Venga, vamos, vamos. Suave. Y ahora cadera adelante, cadera adelante. Despacio. ¡Claro! ¡Claro que sí! Talón. Talón. Despacio. Despacio. Abre, Molino. Lejos. Abre, Molino. No te vuelvas loco, no te vuelvas loco. Apóyate, apóyate, apóyate. Molino y adelante. Despacio, despacio. Eso es. Y ahora termina el apoyo. Termina el apoyo. Termina el apoyo. ¡Claro que sí! Lejos. Abre, Molino. Y va. Que es lo fácil, esto es lo fácil. Vamos, 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 vamos. Lejos. Y clavo. Eso es. Muy bien. He oído un por ahí tiene ventaja. Tengo ventaja y tengo desventaja. El grupo de tijeras no puedo abrir. Todo lo que... Por cada cosa que haga me van a quitar mínimo dos décimas por no poder mover los pies y por no poder estirar las rodillas. Entonces... Aún así... Aún así... De nota de dificultad... Que bueno, no me voy a poner a explicar gimnasia porque es súper complejo y ni siquiera a veces ni nosotros lo entendemos. De dificultad... Del club en el que estoy creo que soy el que más dificultad lleva. ¿Por qué? Porque esto empezamos pues cuando empecé las prácticas... Bueno, por una serie de motivos personales que no voy a poner a explicar porque tardaría bastante. No me pude meter a la maestría de fútbol, que era lo que habría sido mi deporte. Y tampoco me pude meter a hacer prácticas de fútbol porque no me daba... Me iba a ir de viaje. Al final se tuvo que cancelar. Y como solo cogen a gente al principio de temporada, pues no me pude ir. Y ya que por no meterme en la maestría de fútbol me metí a la gimnasia, pues dije... Venga, las prácticas también de gimnasia. Metí en el club gimnástico San Blas y me vio un entrenador y me dijo... Oye, podemos probar a competir. Y llamamos a la federación para ver si me podía federar. Y lo que pasó en fútbol, de todo el mundo cerrándome puertas, de todo el mundo diciéndome que esto no se podía hacer... Lo primero que me dijeron fue, estamos súper encantados y así crecemos los dos juntos. Y me pareció maravilloso ese mensaje de confianza de que seas el primero no nos echa para atrás, sino al contrario, nos anima. Entonces empezamos simplemente a practicar empotro, a ver qué podía salir. De repente vemos que pueden salir cosas y que podemos hacer un ejercicio chulo. Y de repente se nos da la posibilidad de que hay opciones de llegar a ser campeón en el Campeonato de Madrid. Un cojos aleatorio que ha venido a practicar gimnasia artística. Cojos aleatorios. Cojos aleatorios como concepto. Yo a mí mismo me llamo cojo. Yo a mí mismo me llamo cojo y siempre me llamo así. Cojos aleatorios. Ahí no me le da nada. Yo me llamo cojo a mí mismo, no tengo ningún problema. Entonces, de ahí salió la siguiente cosa. Que es la arterofilia, que es a lo que me estoy dedicando ahora también. Estoy entrenando seis días a la semana, hago tres y tres. Y el objetivo en este deporte es ser campeón de España en el próximo campeonato. En un mes que llevo entrenando he pasado de 80 kilos en pres de banca a 102. Y a todos los de mi peso, de mi categoría de peso, los he pasado ya. Entonces, el objetivo de aquí a octubre es mejorar lo máximo posible. Todo el mundo me pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuánto tienes pensado levantar? Pues no lo sé, tampoco me importa. Lo único que quiero es dar el máximo posible. Igual que en gimnasia, no importa tanto lo que levanten los demás o lo que el ejercicio que hagan los demás, sino yo ser capaz de hacer mi mejor ejercicio o darme un mayor rendimiento. Entonces, bueno, ya lo habéis visto, no lo voy a volver a poner. Simplemente sale el levantamiento con 102 de mi entrenador y todo el resto de gente que está ahí gritando y animando un montón. Y simplemente finalizar con un pequeño mensaje que... He de decir que no es mío, es de mi madre cuando a mí me hicieron un pequeño reportaje en Televisión Española. que es que si una persona no encuentra límites en sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para ponerle límites a él? Así que muchísimas gracias por vuestra atención y creo que ya pasamos a las preguntas. Gracias. 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 Gracias.